Este fue el resultado de las lluvias de la noche del domingo 23 y madrugada del 24 de junio, donde las precipitaciones fueron intensas y muchos vehículos fueron arrastrados por las aguas torrenciales. Vehículos arrastrados tres, dos más que se fueron al agujero porque venían en estado de inconveniente, a esta estancia de una obra que está en el Norte y uno más que quedó varado a la mitad de intentar cruzar. Muchas de estas personas no hicieron caso a las recomendaciones. La mayor parte de las infecciones fueron por vehículos que fueron arrastrados, que quedaron varados y algunos otros que pensaron que había un alcoholímetro y se pasaron de largo porque venían en condiciones no estables. Cinco fueron los vehículos que fueron arrastrados por las corrientes, ya que los automovilistas intentaron cruzar por zonas que son consideradas de alto riesgo o donde se encuentran realizando trabajos. Cayeron en una obra que tenemos en el Norte y que ya están haciendo una obra de un puente. La sinalización justamente fue llevada por la corriente del agua del arroyo del bambú y por eso no se percataron que ya no existía esa parte. Entonces cayeron en esa zona dos vehículos, tres más fueron arrastrados, dos de ellos en la calle Flores Magón, uno más en infonavit, perdón, en fraccionamiento de la ilusión y justamente ahí mismo quedó otro también varado por querer intentar cruzar. El secretario de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez comentó que a pesar de que ya se tiene identificadas las zonas de peligro, los automovilistas no hacen caso de las recomendaciones. Ya tenemos identificadas las 24 zonas de ríos de Tuxtla Gutiérrez, ya lo emitimos a través de un mapa, lo hemos dado a conocer en diferentes años, pues ya llevamos prácticamente ya casi seis años en esta administración. Hemos sido constantes en las recomendaciones de no intentar cruzar, de resguardarse, no colocarse debajo de árboles que tengan una inclinación muy pronunciada, de líneas de media tensión o baja tensión, también de igual manera de estructuras que puedan colapsar y principalmente es que si su vehículo queda varado en alguna zona de Tuxtla Gutiérrez y pues no hay una situación de riesgos que sean arrastrados, que se queden en su vehículo. Además de los vehículos arrastrados, una barda colapsó en la colonia Penipat, por lo que el titular de Protección Civil Municipal insistió en seguir las recomendaciones con base a las experiencias de años pasados. Hubo un colapso de una barda en la colonia Penipat, porque realmente hicieron una obra aguas arriba del arroyo del Cocal y eso generó la acumulación en unas bardas hasta llegar a colapsarlas. Afortunadamente no hay personas lesionadas, sí pedirle a la población en general que siga las recomendaciones que emitimos. Esta recomendación es a base de qué, de todos los antecedentes de accidentes, de incidentes que han ocurrido en anteriores años y que justamente lo que queremos es reducirlos. Para Alerta Chiapas, Erick Chandoni.